Les voy a compartir una antología que elabore del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico para que lo podamos utilizar en esta quinta sesión ordinaria que se va a realizar el 31 de marzo. Como sabrán ustedes, en el plan de estudios vamos a encontrar hasta la página aproximadamente 130 vamos a encontrar información del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Este es el plan de estudios que es la versión del 27 de diciembre del 2022, es el más actual. En estas páginas vamos a encontrar información acerca del campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, Finalidades del Campo, hasta la página 132. Lógicamente que para no estar cargando este archivo, yo generé una antología. En esta antología, como pueden ustedes ver, ya están las tres páginas que necesitamos revisar. Lógicamente que también vamos a utilizar los avances del contenido del programa sintético de la fase 1, fase 2, 3, 4, 5 y 6, que también son archivos muy grandes. Por lo tanto, extraje las páginas que sólo vamos a utilizar de cada una de las fases relativos al campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Y en esta antología, entonces, después de revisar las tres páginas del plan de estudios, vamos a encontrar el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico de la fase 1. Y aquí vamos a encontrar el campo formativo. Y luego encontramos el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico de la fase número 2, la descripción, las finalidades y las especificidades del campo formativo para la fase número 2, que corresponde a preescolar. Y vienen los ejemplos de cómo están los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Para primero, segundo y tercer grado de preescolar. Posteriormente, entra la fase número 3. Y aquí está también el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, pero de la fase número 3, que corresponde a primero y segundo grado de educación primaria, las finalidades y las especificidades. Y algunos ejemplos de cómo están estructurados los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje del campo formativo para primer grado y segundo grado de educación primaria. Después de revisarlos, vamos a encontrar el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico de la fase número 4, la descripción del general del campo formativo, las finalidades y las especificidades, y un ejemplo de cómo están constituidos los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para tercero y cuarto grado de educación primaria. Luego aparece la fase número 5, que corresponde a quinto y sexto grado, la descripción general del campo formativo, las finalidades, las especificidades y algunos ejemplos de los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para quinto y sexto grado. Y finalmente vamos a encontrar la fase número 6, campo formativo Saberes y Pensamiento Científico, la descripción del campo, las finalidades y las especificidades. Y aquí vienen ya los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje para primero, segundo y tercer grado. Como pueden ustedes observar, entonces esa es una antología que nos permite tener nuestra información en un solo documento. ya que si no, tendríamos que tener este, que es de la fase 1, tener este otro, que es de la fase número 2, el siguiente, que sería de la fase número 3, y necesitaríamos tener los avances de los contenidos del programa sintético de las fases correspondientes, pero de manera completa. Aquí lo que yo hice fue una antología para que ustedes lo puedan tener en un documento de manera muy simple. En la descripción del video yo les voy a dejar el enlace para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan utilizar. No se olviden de compartirle este material a los compañeros maestros para facilitarles el trabajo académico, el espacio de colaboración y de autonomía profesional en este Consejo Técnico Escolar a realizarse el 31 de marzo del 2023. De mi parte es todo y nos vemos en otro video. Hasta pronto.